La décima edición del Festival Raíces dio inicio en el distrito de Nahuizalco, en el departamento de Sonsonate, en el marco de las celebraciones del Día Mundial de la Alimentación, el Día Internacional de la Mujer Rural y el Día de la Resistencia Indígena. Entonces como indígenas que somos, justamente pueblos brasileños aquí en Nahuizalco, estamos promoviendo directamente esa comida total. Entonces el objetivo es dar a conocer para que las personas nuevamente vuelvan a iniciar a comer de esas comidas centrales. Son tortillas papa del aire y la papa del aire tiene muchos beneficios, ya sea la hacemos en miel, papitas fritas con salsa y acerrín, lo hacemos también en tortillas que estamos haciendo. Hay varias degustaciones en las cuales la papa del aire nos beneficia. Durante este evento, la Mesa por la Soberanía Alimentaria brindó una conferencia de prensa para exponer la crisis agroalimentaria en la que se encuentra nuestro país, exigiendo al Estado una serie de peticiones para el reconocimiento de las necesidades de los productores campesinos. Resistir en el intento de introducir semillas transgénicas al país y de beneficiar preferentemente al gran agronegocio que se lucra de nuestra dependencia alimentaria por medio del incremento de las importaciones. Ocho, sostenemos la necesidad de aumentar el salario mínimo para equiparar a los constantes aumentos de la canasta básica alimentaria. Y diez, apoyar a los mercados históricos y fomentar mercados locales campesinos sostenibles en que la población productora puedan participar activamente. A través de estos festivales se busca apoyar los sabores ancestrales y su potencial, así como también adoptar y promover alternativas sustentables para producir alimentos de una manera saludable y accesible para la población salvadoreña. Gracias por ver el video.